En los últimos años se ha registrado un aumento significativo en el número de casos de enfermedades inflamatorias intestinales en Puerto Rico, cuya incidencia prácticamente se ha quintuplicado en la última década. Lo que nos ha llamado la atención a nosotros en los últimos años es que estamos viendo pacientes presentar más jóvenes, o sea, en niños se está llamando la atención de que niños por debajo de los 15, 14 años ya están manifestando con esto. Y lo otro que nos llama mucho la atención es la severidad de los casos cuando presentan. Claro, no sabemos si es porque no tienen un buen acceso o un buen diagnóstico temprano están presentando cuando ya la enfermedad es bien severa porque no ha tenido un tratamiento. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa hacen parte de un grupo de patologías que reciben el nombre de enfermedad inflamatoria intestinal, caracterizadas por producir múltiples daños en el tracto digestivo. Estas dos condiciones como mencionamos son enfermedades que afectan primordialmente pero no exclusivamente el tracto gastrointestinal y las dos que separamos una de la otra bajo esta sombrilla son enfermedad de Crohn que puede afectar cualquier parte del sistema desde la boca hasta el ano, así que bien extensa o puede ser bien extensa. Y la colitis ulcerosa que por su nombre ya nos define solamente el colon, solamente el intestino grueso. Hasta el momento se desconoce la causa de la enfermedad. Sin embargo, expertos aseguran que se puede producir por un mal funcionamiento del sistema inmunológico, factores hereditarios y genéticos. Además, algunos factores como el estilo de vida pueden estar incidiendo en su desarrollo y severidad. Hay algo ambiental que es lo que uno dice que ha cambiado en el último siglo y de siglo pues en las últimas décadas es el ambiente. ¿Cómo nos alimentamos? De la agricultura y de la agricultura lo llevabas a tu mesa o lo cazabas y te lo comías, a hoy lo llevas, lo procesas, lo congelas, le pones todos estos preservativos y eso es lo que nos alimentamos. Así que, ¿cómo nos alimentamos? Ha cambiado un montón. Los componentes de esos alimentos, o sea, la cantidad de grasa que tienen, los tipos de grasa que tienen, todo es más refinado. Todos estos cambios que han sido a través de décadas pues es una cosa que nos llama mucho la atención. Aunque aún no existe cura para estas patologías y sus manifestaciones, suelen ser diferentes en cada paciente. Hay diversos tratamientos que buscan controlar sus síntomas y de esta manera mejorar la calidad de vida de quien padece esta enfermedad. Nosotros le decimos al paciente que, desgraciadamente, esto es como tener, al momento, ¿verdad? Como tener diabetes, como tener presión alta, esto es algo que tú vas a tener, pero hay un montón de tratamientos, diferentes medicamentos, estilos de vida, ¿verdad? Deja de fumar, come bien, todas estas cosas que pueden controlar al paciente y que la expectativa es que el paciente pueda hacer su vida normal, pueda lograr todas sus metas personales y profesionales con un seguimiento apropiado. Si te gustó el video, compártelo, además, dale like o me gusta. También puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Nos consigues como Aroba Revista MSP.